¡No estoy mentira! Hacen de Pinocho de Guillermo del Toro una cinta que trascenderá en la historia del cine En un pueblo de la Italia fascista de Benito Mussolini El deseo del viejo carpintero Gepetto, quien perdió a su hijo por la primer gran guerra Se vuelve realidad cuando un muñeco de madera llamado Pinocho cobra vidas Estrenada el 9 de diciembre del 2022 Pinocho de Guillermo del Toro es una producción cinematográfica que vino a dar cátedra De cómo recontar una historia clásica siendo fieles a las creencias y estilo propios Más allá de la cinematografía muy particular de Guillermo del Toro Sus personajes, su dirección artística o lo oscuro del discurso en sus proyectos Puede gustarme que del Toro ha sabido llevar a la pantalla grande las historias con las que se ha obsesionado desde siempre Ya ocurrió con El Espinazo del Diablo, La Forma del Agua y ahora con Pinocho ¿Qué es eso? Pinocho es un proyecto que se hubo peleado por subsistir a lo largo de 15 años Y que padeció una cancelación por falta de presupuesto hasta que Netflix lo rescató en 2018 Vaya, se ha sufrido Y es que entonces, Del Toro aún estaba abriéndose paso en la industria cinematográfica global Entonces, no era tan fácil que los grandes estudios confiaran en la visión retorcida y obscura de Guillermo Visión que siempre definió el tono de sus proyectos Y Pinocho tiene Del Toro escrito por todos lados Para los que hemos seguido su carrera siempre y hemos apreciado su trabajo Resulta gratificante percatarnos, proyecto tras proyecto Que su sello siempre está ahí Y que Pinocho no fue una excepción sino una reafirmación Que respetó y mantuvo por todo el tiempo que le tomó producirla Del Toro siempre se ha caracterizado por ser un profesional que sabe lo que hace Y que no da paso sin guarache Aquí se alió de Mark Gustafsson, su experto en animación stop motion Para co-dirigir la película Y aunque Pinocho es el primer largometraje en donde Mark dirige Tiene desde 1988 trabajando en proyectos de stop motion Entre series, pelis, cortos y comerciales Desde luego que Guillermo del Toro sabía lo que hacía al hacer mancuerna con Mark Otro gran creativo con quien se alió Guillermo para crear su versión de Pinocho Es Patrick McHale Y si no le suena su nombre es porque Patrick es un introvertido A quien no le gusta mucho la atención Introvertido que nos trajera en 2014 Over the Garden Wall O más allá del jardín Patrick colaboró con Del Toro para escribir el screenplay Y con Alexandra Desplat y Raven Katz para hacer la música de la película También Eso es otro boleto Qué memorable es la música de Pinocho Y no solo el score, las canciones también Como el mismo Christoph Waltz, actor que presta su voz para dar vida al villano de la película El Conde Volpe Alexandra Desplat se mete en la historia Y se compromete a full para crear piezas como las que nos presentó acá Particularmente mi canción favorita es la de Chao Papá Una de las influencias clave del aspecto general del largometraje Fueron los diseños del artista y narrador Gris Grimley Conocí a Gris hace muchos años y escuché que estaba preparando un libro de Pinocho Recuerda Del Toro Normalmente soy muy escéptico con las nuevas interpretaciones La clave para hacer un nuevo Pinocho es definir quién es y qué aspecto tiene En el momento en que vi el dibujo de Pinocho de Gris Supe que esa era la clave para hacer una nueva versión Gris es un artista que ha estado activo durante algunas décadas Y tiene un estilo propio y su Pinocho tenía esa esencia rebelde De la fuerza de la naturaleza no domesticada Para mí ese dibujito era esencial Después de todo la forma es función Guy Davis fue co-diseñador de producción de la película Es artista de cómics y diseñador de criaturas y artista conceptual En Criaturas del Mar de Netflix Y también lo hizo para Pinocho diseñando el grillo a los conejos Por mencionar algo de lo que hizo Recientemente fue galardonado con un Annie en la más reciente entrega de estos premios Por su trabajo aquí En Estados Unidos Shadow Machine de Oregon Estudió conocido por su trabajo en series como Robot Chicken y Bojack Horseman Fue el encargado de animar la mayor parte de la película Pero para Guillermo del Toro fue muy importante Llevarse un pedazo de la película a trabajarse en Jalisco Su estado natal Es en el Centro Internacional de Animación Mejor conocido como Taller del Chucho De Guadalajara En donde se produjeron solo 3 escenas de la película Más los créditos finales Escenas que en total suban alrededor de 4 minutos de tiempo en pantalla Pero que se trabajaron por un promedio de 9 y 5 meses Acorde a lo que Juan Medina, director de arte del estudio, confirmó La escena del juego de cartas es una de estas escenas También donde los conejos están cargando al ataúd Y vaya que lo hicieron con calidad No lo digo solo porque soy mexicano Toda la película estuvo al pendiente de un cambio pequeñito Aunque sea en el estilo de animación O algo que evidenciara que escenas, siendo diferentes Habían sido animadas en México Y no pude hacerlo Incluso René Castillo, director y animador mexicano Quien adquirió reconocimiento por su corto del 2001 Hasta los huesos Cortometraje stop motion Que en su momento fue el más caro de la historia del cine animado mexicano Y que hay, quien afirma, inspiró al mismo Tim Burton Para hacer el cadáver de la novia Bueno, René animó casi toda la escena de créditos finales La más larga de la película Pura calidad latina Mexicana Tapatía Por otro lado, tenemos al talento que presta su voz para dar vida a los personajes Ya les hablé de que Christoph Waltz Más conocido por interpretar a otro villanazo El coronel Hans Landa en Bastardo sin Gloria Hizo al conde Volpe Ewan McGregor Obi-Wan Kenobi Hace a Sebastian J. Cricket La conciencia de Pinocho De Titanes del Pacífico Ron Perlman hace a Podesta Y Bernd Gorman al sacerdote David Bradley Más conocido por todos Por su papel como Argus Filch En la serie de películas de Harry Potter Trabajó por tercera ocasión con Guillermo del Toro Interpretando a Gepetto de una manera magistral Y en su símil latino Doblando al personaje Está el maestro de maestros Jesse Conde Un señorón con décadas de experiencia Con personajes como Tiger El señor cara de papa Barbosa de Piratas del Caribe Y tantos y tantos más Tilda Swinton hace a la vida y la muerte En español latino Lo hace la señorona Thalia Marcela Cate Blanchett Quería sí o sí participar en el proyecto Y cuando se lo hizo saber a Guillermo Solo el papel de Spatzatura Estaba disponible Y lo tomó Gregory Mann Hace un trabajo bastante reconocido Interpretando a Pinocho Pero he de señalar Que el chico Leonardo Novoa Hace un trabajo Muy a mi parecer Todavía mejor Ricardo Tejedo Se rifó en la dirección de doblaje Se rifó Como el campeón que es Yo te hice Para ser como Carlo ¿Por qué no te portas más como Carlo? Porque no soy Carlo Pinocho es una cinta Emocionalmente muy intensa Que nos atrapa Nos mantiene Y era más que inevitable Creativamente hablando Excitante imaginar El tipo de escenas Que podríamos ver En una adaptación De la historia original De Carlo Collodi Por Guillermo del Toro Y la cinta No decepcionó En absoluto Por ejemplo Las escenas del inframundo Fueron lo que más me gustó Y casualmente Fueron las animadas En México ¿No? El protagonista Pinocho Es un personaje Con un desarrollo Bastante bien logrado Comienza un tanto insoportable Tomando en cuenta El lugar emocional En el que se encontraba Gepetto Pero Que tiene un gran progreso Que termina Asentándolo Como un héroe Afable Y generoso Cuya manera De cuestionar Las convenciones sociales Puede ser tan satírica Como entrañable Además La fijación de Del Toro Por la primer guerra mundial Y como la inserta acá El cuestionamiento De Pinocho A la iglesia Y como el mismo Guillermo afirma Es la desobediencia Lo que caracteriza La película Y que permea A los personajes principales Desde el propio Gepetto Que se niega A aceptar La muerte De su hijo En un momento Bastante oscuro También hay que decirlo Pasando obviamente Por Pinocho Quien solo desobedece Toda la película El mismo Candlewick Quien desobedece A su padre Hasta llegar A Spatzaturra Un personaje creado Para la película Que pudo robarse El corazón De muchos Al final El único pero Que podría Y no Ponerla A la película Es El dejo emocional Que me queda Tras haberla visto Si bien Es un proyecto Técnicamente Impecable Con una historia cruda Y obscura A la que Del toro Sabe sacarle Lo bello Y mostrarnoslo Días tras haberla digerido La curva de emociones Es una que se mantiene abajo Y me refiero A que son emociones intensas Si Pero No hay mucha alegría En la película No es una película Que te ponga de buenas Que te alegre La noche El día Y verla Más veces Se puede comparar Con cuando uno Escucha canciones tristes Solo porque está Triste Dolido O bajoneado Solo porque les transmiten Una emoción O nos hacen sentir algo Que se vale Y está bien Solo tenía que apuntar eso Porque justamente Eso Es lo que le va a dar El Oscar Abrí esta reseña Hablando acerca De como Guillermo del Toro Ha sabido llevar A la pantalla grande Las historias Con los personajes Que lo han obsesionado Desde siempre Y aunque Él comparte mucho Con Pinocho Y el monstruo De Frankenstein Es por este último Personaje Que la curiosidad Me carcome ¿Se animará Guillermo del Toro En algún momento A adaptar La historia De este icónico Personaje? Pinocho De Guillermo del Toro Está disponible En Netflix Y es Definitivamente Una must watch De como que de que Jamás creí llegar a ver Un Pinocho Bailando para Mussolini Mira Yo fui Iro Hasta siempre Y adelante De como que de que Gracias.